Una de las partes del panel de control que a mí me parece más importante es la gestión de los comentarios. En los comentarios tenemos diferentes opciones, tales como por ejemplo, tratar de avisar a sitios que hayas enlazado en tus posts, permitir notificaciones de otros sitios que te hayan enlazado a ti, permitir que se publiquen comentarios en artículos nuevos, se puede quitar. El otro día estuvimos viendo como artículo o a artículo podemos desactivar los comentarios, pero igual puede ser vuestra política de publicación que por lo que sea no queréis comentarios en ninguna entrada. Lo que hacemos por tanto es no permitir que se publiquen comentarios en artículos nuevos para automatizar, para generalizar esa opción de no admitir comentarios. El autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico, ya te digo yo que sí, porque si ya poniendo esto vas a recibir spam, si encima no lo ponen, pues ya imagínate lo que vas a recibir. Los usuarios deben registrarse e identificarse para comentar, tanto ya no. Si obligas a un usuario a registrarse para comentar, lo que va a pasar es que no se va a registrar y no va a comentar, y tampoco quieres eso. Cerrar automáticamente los comentarios en las entradas con más de 14 días, por defecto está desactivado, y yo, depende de lo que hagáis, os recomendaré activarlo o desactivarlo o ampliar o reducir esa fecha. Por ejemplo, a mí me pasa que yo redacto artículos un poco de todo. Entonces hay veces que me pasa que, por ejemplo, digo, en 15 días empieza el nuevo curso de Unreal. Y hay veces que me pasa que igual el verano del año que viene recibo un correo, oye, que he visto esto en tu correo, ¿cuándo empieza el curso? Y dices, es que era en 15 días del año pasado. Claro, ya es perder el tiempo. Esa persona ha perdido el tiempo escribiendo un correo, tú respondiéndolo para algo que realmente ya no está activo hace un año. Con lo cual, en ese caso, puedes cerrar automáticamente los comentarios para entradas para marcar que eso ya se ha quedado cerrado. Eso ya no vale la pena revivirlo. Pero, ojo, de la misma manera, yo redacto artículos que, por lo que sea, digo, novedades del lenguaje, no sé qué. Pues claro, eso dura un año y dura dos perfectamente y la gente puede seguir comentando. ¿Vale? Por tanto, hay veces, hay casos en los que os puede interesar activarlo. Yo, de momento, por defecto, lo voy a dejar desactivado. Activar comentarios anidados de hasta cinco niveles y ya, aún así, cinco me parecen demasiados. Mirad, alguien me publica un comentario o una noticia. Eso es nivel uno. Yo comento el comentario. Oye, pues sí, estoy de acuerdo, no sé qué. Eso es nivel dos. Alguien comenta mi comentario del comentario. Nivel tres. Claro, alguien que comenta el comentario del comentario del comentario es nivel cuatro. Si llegas hasta cinco niveles, cierra el WordPress y abre un foro. Porque parece que a la gente le gusta interactuar. Entonces, WordPress ya no es el formato más adecuado. Un foro parece que sí que lo es. ¿Vale? Por eso digo que, bueno, lo dejo así, pero ya cinco me parece demasiado. Separa los comentarios en páginas de 50 comentarios por página y se muestra la última por defecto. ¿Vale? Y los comentarios se ordenan con los más antiguos al principio. No. La moda es los más recientes al principio. Mirad lo que os voy a decir. Enviarme un comentario electrónico cuando alguien me envía un comentario o cuando se recibe un comentario para moderar. Eso se hace un mogollón de ilusión. Al principio lo marcáis para que, ¿sabes? Te llegue un comentario, te llegue un correo electrónico. Alguien me ha puesto un comentario y tú, ¡ah, qué ilusión! Vamos a verlo. Cuando empiezas a recibir 200 mensajes de spam al día, te deja de hacer ilusión recibir mensajes en el correo electrónico. Por tanto, yo os digo, si queréis eso, dejarlo activado, pero os aseguro que con el tiempo lo desactivaréis. Para que un comentario aparezca, el comentario debe aprobarse manualmente. Vamos a dejarlo así como está. El autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Es muy raro, muy raro, que si alguien te ha puesto un comentario bueno, de repente ese mismo tío te empieza a meter spam. Eso es muy raro, ¿vale? Por tanto, este método de protección, el hecho de que si le apruebas un comentario, automáticamente puede comentar lo que quiera, suele funcionar bastante bien. Y ahora llegamos a la parte interesante. Mantener un comentario en espera si contiene más de dos enlaces, porque una característica común del spam es el gran número de enlaces. Bien. Y ahora mirad. Tengo la cola de moderación y la lista negra de comentarios. La cola de moderación son comentarios que sean sospechosos. Igual son buenos, pero son sospechosos. La lista negra es ni sospechoso ni nada. Atención, ¿eh? Comentario que tenga Cialis, que tenga Viagra, que tenga Levitra o que tenga cosas así, eso automáticamente se va a la lista de spam. No porque yo le tenga especialmente manía a esos medicamentos, sino porque yo tengo un blog tecnológico, con lo cual no hay en ningún universo ninguna posibilidad de que la palabra Cialis, Viagra o Levita aparezca en un comentario que realmente sea relevante. Claro, igual tienes un blog de farmacia. Y en un blog de farmacia sí que alguien te puede preguntar Oye, ¿qué es mejor, Cialis o Viagra? Y no es spam. Es un usuario que te está preguntando. ¿Vale? Pero en definitiva, según el spam que recibáis, debéis detectar qué palabras clave. Por ejemplo, no solo medicamentos. A mí, a temporadas, me fríen con bolsos de Louis Vuitton de Outlet. Que digo, pero vamos a ver, si tengo un blog tecnológico, ¿para qué me ponéis esto? Si yo no vendo los bolsos de Louis Vuitton. Pues yo he detectado, viendo el spam, que esa palabra se repite mucho en mi spam particular. Lo que os quiero decir, por tanto, es que en base a los comentarios de spam que vayáis recibiendo, mirad qué palabras se repiten y en base a esas palabras os creáis aquí vuestro propio filtro de mensajes sospechosos y vuestro propio filtro de anti-spam. Luego, por último, mostrar avatares sí. Calificación máxima, dependiendo del contenido que tenga vuestro blog. En mi caso, pues evidentemente siempre lo dejo en parto de los públicos, pero, bueno, posiblemente ofensivo, PG, para menos de 13 años, R, destinado para público adulto mayor que 17 y X, contenido más adulto que los anteriores. Pues evidentemente, dependiendo de lo que estéis escribiendo, pues evidentemente pondréis una cosa u otra. Eso sirve para aquellos ordenadores y aquellos padres que tengan activados filtros parentales en su casa y también sirve para Google. Es decir, Google detecta más o menos la edad que tiene la persona que se está conectando y, por tanto, lo que hace es mostrar u ocultar cosas dependiendo del usuario que se esté conectando a Google en ese momento. Yo, un poco como comentario de padre, suelo decir que si tú sabes poner límites, tu hijo sabrá quitarlos. En internet, quiero decir. Por tanto, yo soy más abogado de enseñar a los niños el no entres aquí por este, por este, por este motivo antes que poner una barrera. Porque si no entra en tu casa, entrará en casa de algún amigo suyo. Con lo cual, si quiere, al final va a entrar. Y cuantos más barreras pongas tú, más barreras sabrá quitar. ¿Vale? Por tanto, pero bueno, ya a partir de ahí, pues cada padre se organiza como quiere la paternidad. El avatar por defecto, yo suelo recomendar dejarlo como persona misteriosa, que persona misteriosa en este caso quiere decir, pues, el típico avatar este de la personita en blanco. Pulso guardar, ¿vale? Y ya lo tenemos.